El pasado domingo 11 de diciembre la nave Orion regresó a la Tierra después de realizar una misión de 25 días y casi 11 horas en la que probó muchos de los sistemas que pretenden llevar a la primera mujer y la primera persona de color seguros a la Luna en el 2025. Durante el viaje se alcanzaron varios hitos de la exploración espacial. Tras despegar el 16 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy de Florida, propulsado por el poderoso cohete Space Launch System, cubrió sin problemas un total de 2.2 millones de kilómetros. A finales del mes pasado la cápsula se colocó a una distancia de 434.522 kilómetros de la Tierra mientras daba una vuelta alrededor de la Luna en dirección opuesta en la que nuestro satélite orbita la Tierra. Esa distancia es la máxima lograda por una nave espacial diseñada para transportar humanos y superior al récord que logró en 1970 la misión Apolo 13. De forma simbólica, la misión Artemis I finalizó casi exactamente 50 años después del último alunizaje humano, ocurrido en 1972 con Apolo 17, donde se hicieron tres caminatas lunares. Pero la ciencia no termina ahí. Este viaje fue solo el inicio de varios experimentos que iban a bordo de la nave, como BioSentinel, un pequeño satélite CubeSat del tamaño de una caja de zapatos que fue liberado durante el vuelo de Orion y que ahora se encuentra en órbita alrededor del Sol para llevar a cabo su misión durante al menos seis meses. Liderado por el peruano Sergio Santamaría, se trata del primer experimento biológico de larga duración en el espacio profundo. Sobrevoló la Luna y sigue en su camino llevando dentro un complejo sistema para estudiar el impacto de la radiación en células de levadura. La radiación espacial es uno de los mayores peligros a los que se enfrentarán los astronautas que viajen más allá del escudo protector de la Tierra. Hasta el momento no sabemos exactamente lo que pasa con la exposición de largo tiempo y constante a la radiación ionizante en los organismos biológicos, como nuestros cuerpos.